Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. En las 3 de la tarde, 43 minutos, realmente uno se queda siempre, ¿no? Con ganas de ir al teatro, de visitar obras, porque seguramente en estas vacaciones de invierno han ido con los más chiquititos. Bueno, nuestra propuesta tiene que ver con teatro para un poco más grande, para aquellos que han vivido una historia, una historia difícil, una historia que se desarrolla en mayo de 1975, una obra extraordinaria que me la han recomendado, que todavía no he podido ir y visitar, pero bueno, que se desarrolla así en el tinglado. La obra se llama El cazador y el buen nazi, y para eso estamos en línea con uno de sus protagonistas, con Jean-Pierre Noé, este maravilloso actor. Hola, Jean-Pierre, ¿cómo va? Buenas tardes. Romina Suaznavar te saluda, ¿cómo estás? Hola, Romina, buenas tardes. Un placer estar comunicado con vos, con tus oyentes. Gracias por recomendar la obra y te esperamos para que la veas. Sí, claro, mirá, lo tengo allí ya en agenda, Jean-Pierre. Realmente es tan maravilloso, ¿no? El teatro argentino que uno dice, bueno, voy como sábado y domingo, de a poquito, pudiendo ver horarios y haciendo un poquito un Tetris, pero uno quiere ir a ver todo. Jean-Pierre, preguntarte, ¿de qué se trata esta obra? Una obra que lleva mucha cara histórica, ¿no? Mucho peso en sí. Sí, contanos de qué se trata esta obra. Mirá, el cazador del buen nazi habla del cazador, que es Simón Bicenthal, famoso cazador de nazis, y Albert Speer, un gerarca nazi, muy amigo de Hitler, una de las personas más cercanas a Hitler, que increíblemente en el tribunal de Nuremberg se afó de la pena capital y tuvo 20 años preso por su sagacidad, por ocultar algunas cosas, etc. Y este encuentro sucedió de forma real en mayo de 1975, y es este encuentro donde Bicenthal, por supuesto, tiene cartas bajo la manga, y donde empieza una relación muy especial, muy particular, y donde no se puede expulgar absolutamente nada, pero en un momento se convierte en una especie de juicio de Nuremberg también en esa oficina. Es el centro de documentación de Bicenthal, donde él mandó ante la justicia más de mil cercas, y es un encuentro evidentemente de dos lados opuestos de la vida, digamos. Y entonces es un claro maravilloso que escribió Mario Diamen, que se entrevistó con Bicenthal, que lo conoció en su época de periodista, cuando estaba haciendo toda una investigación sobre Mengele. Ahora se nombra bastante la Argentina, porque se nombra el caso Eichmann, que fue comprado en la Argentina, Mengele, que estuvo acá y después se escapó. Se nombra varias veces, Buenos Aires, Argentina. Estamos muy contentos, además, porque vos sabés que ayer nos enteramos que estamos nominados para los premios ASE, como Mejor Obra, como los dos, tanto Ernesto Corbio como yo, como Mejores Actores, y la dirección de Daniel Marforse, que estamos muy, muy, muy felices. Nos está yendo increíblemente bien, estamos en segunda temporada, la gente responde todos los domingos a las 17, ahí en el Tenglado, y llena la sala. Hermoso lugar, es una sala maravillosa esa. No, así porque no te tenés que ir al centro, la entrada no es tan cara como la del centro, y te tomás un buen café, hay buenas tortitas, que es un lugar muy, muy acogedor, el interior está realmente muy lindo, lo han refaccionado mucho, y la sala es una sala relativamente, no muy grande, pero tiene 150 localidades, la gente está muy cómoda, y bueno, estamos muy felices, la verdad. Maravilloso, maravilloso. Una vez por semana me voy a llevar, porque nos permite a los dos también hacer más cosas en la semana. Bueno, Ernesto está haciendo talk-talk. Claro. De hecho, ese es el motivo por el cual tenemos el horario tan particular. Claro, los domingos a las 17. Hablamos de Ernesto Claudio, que además, Jean-Pierre, si mal, digamos, no me informe, ustedes se conocen de hace muchísimos años, no es que, digamos, el asunto es trabajar o no trabajar juntos, y justo se dio, ¿no? Sí, sí, porque nos conocimos en la prueba para entrar al taller de Alessio, en la 17 y 77, y estuvimos ocho años estudiando y trabajando, porque hacíamos, no sé, teníamos negocios, tuvimos negocios de zapatillas, en la calle Florida, después nos fuimos a Gessels, y vendíamos camperas, hacíamos de todo mientras tratábamos de trabajar como actores, y poco lo logramos durante esos ocho años, hasta que un día de eso nos hicieron y dijo, ustedes basta, váyanse a trabajar. Y así fue, pero nunca más volvimos a trabajar juntos y seguimos amigos, hermanos, y bueno, esta fue una oportunidad maravillosa para hacer esta obra, que además tiene toda una connotación personal por la cual la hice, que tiene que ver con que mis abuelos paternos también fueron asesinados en las cámaras de agrado, mi papá se afó de un campo de concentración vestido de monaguillo, es toda una historia que yo cuento un poco después de la función también, es parte. Qué interesante. Por eso está bueno que vengas a verla. Seguro, seguro. Ahora, te quería preguntar, Jean-Pierre, vos actuás en muchos países, uno de esos es uno como Brasil, que es un país ya prácticamente que te han adoptado como un nativo más, que vas muy seguido allí, ¿cómo compatibilizas un poco el trabajo, ¿no? Digo, entre ambos países, porque estás mucho tiempo en Brasil, pero también de a poquito en la Argentina, porque además tenés un hijo doctor y un nieto maravilloso, Antón, que es un sol, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que hace que esté mucho más ahora en la Argentina. En realidad, desde la pandemia, que fue lo último que trabajé en Brasil, me llaman bastante y estoy priorizando trabajar en la Argentina, por eso pude hacer la serie en diciembre de 2001, la de Maradona, etcétera. Estoy trabajando bastante más acá, ahora hice una serie en Chile que se llama Dime con quién andas, que la dan en Flow, la pueden ver en Flow, porque está en Paramount y este, y estoy tratando de, pero también, no sé, ahora como hago las funciones los lunes, perdón, ahora estamos los domingos a las 17, en la semana he tenido que viajar a Chile a grabar y volver, más o menos me organizo, pero puede pasar lo mismo con Brasil, yo creo igual esta temporada nosotros en general terminamos en octubre, quizás termino, intentamos que termino un poquito antes si tengo algún compromiso por ahí, pero la obra, por cómo viene a la mano, este, no sé, como algo que nos da muchísimo placer y creo que la vamos a, ojalá la podamos usar mucho tiempo. Jean-Pierre, ¿hay una fecha estimada de finalización de la obra, por lo menos aquí en la Argentina? No, justamente te decía, no, no, estamos pensando, la temporada pasada la terminamos mediados de noviembre y esta supongo que puede llegar a ser un poquito antes quizás y espero que retomemos el año que viene. Perfecto, perfecto, Jean-Pierre, ha sido un gran placer como siempre tenerte aquí en Hora 15, entonces en el tinglado, Mario Bravo 948, los domingos a las 17 horas con esta obra maravillosa, El Cazador y el Buen Nazi. Muchas gracias, Jean-Pierre, por esta comunicación. Gracias a vos, Romina, un saludo para vos, buen fin de semana. Igualmente, igualmente para vos. Hablábamos con Jean-Pierre Noer, actor, esta obra que realmente es maravillosa, si pueden ir a verla, la entrada es muy accesible a través entonces de Alternativa Teatelar en El Tinglado, Mario Bravo 948, domingos, 17 horas. Gracias.